Andrés Casillas de Alba. A pesar de que el deseo de su padre era que fuera contador público, Andrés Casillas tomó la iniciativa de seguir su pasión e inició su camino como arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara y después en la UNAM. Posteriormente decide viajar a Alemania y estudia en la Escuela Heredera de los Postulados de la Bauhaus. Trabajó con maestros de la Universidad como Julio de la Peña, pero no fue hasta su regreso de Alemania cuando se reencuentra con Luis Barragán, amigo de su madre y conocido suyo desde pequeño, y le pide trabajar con él. Aquí empieza la gran escuela y es entonces cuando Andrés Casillas surge como discípulo de Barragán. La grande influencia barregana no solo se proyecta en el estilo arquitectónico, sino en la manera de trabajar, de inspirarse, de vivir el arte a la arquitectura. Siempre al dibujar varios croquis y comentarle a Barragán, ya no se me ocurre nada más, el buen Barry siempre le contestaba, que se te ocurra algo. Algunas de tus obras más importantes son La Casa Balancarte, El Edificio de las Américas.